Cuando hablamos de sexo virtual, básicamente nos estamos refiriendo a la práctica del sexting. La práctica del sexting es una forma de vivir nuestras relaciones sexuales con los otros a través del intercambio de videos, audios, imágenes, con contenido sexual, erótico, con desnudez. Es una práctica que se da más común de lo que mucha gente cree. Lo practican tanto adolescentes, jóvenes y adultos. Sin dudas tenemos que prestar atención a esto por varias razones. Porque hoy internet no tiene derecho al olvido. Es decir, lo que nosotros publicamos en la red deja de ser nuestro y perdemos el control y pasa a ser de otros. Entonces desde ahí la importancia de poder ser consciente que necesitamos garantías de derecho en internet en relación a nuestra privacidad, a nuestra intimidad. Por otro lado también pensar que no es lo mismo practicar el sexting como una forma de vivir nuestra sexualidad a que lo hagan los adolescentes en su condición de menores de edad o a que lo hagan los adultos. Hay diferentes riesgos. El riesgo principal o el que más podría afectar a los adolescentes tiene que ver con que sean víctimas del delito del grooming, de este acoso sexual por parte de algún adulto o bien que se dé la difusión de material íntimo. O sea, ese material que se intercambia, que se vaya a difundir sin consentimiento de los implicados. Claramente es un tema bastante complejo que lo haya abordado el Ministerio de Salud de la Nación. Es importante, pero también le exige al Estado seguir interviniendo, seguir generando políticas y condiciones que trabajen en la educación sexual integral, por un lado, en vinculación directa con la ciudadanía digital, en cómo estamos comportándonos en las redes sociales que hoy más que nunca, con este aislamiento social preventivo y obligatorio que es físico y no virtual, claramente los adultos y los chicos estamos más conectados y esto va para larga data. Vamos a estar cada vez participando más en lo cultural, comunicándonos, trabajando, en lo educativo. Entonces, claramente hay una demanda ahí por parte del Estado, las empresas de tecnología y la justicia también. Algunas recomendaciones que vienen realizando varios expertos de salud, de ciudadanía digital a nivel mundial, tiene que ver con lo siguiente. Para prevenir algunas situaciones de riesgo en la práctica del sexting, se recomienda, en primer lugar, que las personas que lo vayan a hacer hayan como cierta confianza en el otro y se haga con consentimiento, que ninguna persona lo haga obligada por algo o por alguien, que sea una decisión tomada de cómo vivir su sexualidad, en este caso, a través de Internet. Por otro lado, también se sugiere que no se muestre el rostro de ninguno de los implicados, para que se cuide de la identidad digital de las personas que participan. Otra recomendación también es ser consciente que hoy no existe garantía al 100% de que no se vaya a vulnerar ningún derecho y no se vaya a difundir esas imágenes que uno no quería que se difundan. No hay 100% de garantía. Lo que sí se recomienda es que se animen a explorar algunas plataformas, por ejemplo, Telegram y Singal, que son dos plataformas que generan un poco más de condiciones de seguridad y que algunos expertos los recomiendan a la hora de esta práctica. Otra recomendación es no difundir bajo ningún punto de vista ningún material íntimo sin consentimiento de los implicados, porque es una situación grave de violencia digital hacia el otro. Si bien hoy en Argentina no es un delito, está muy pronto de que sea un delito y es una situación que debemos evitar.